Chiquita de mi sueño No sabes que te quiero No sabes que te anhelo No sabes de mi amor Tu recuerdo constante Palpita en mi memoria Como la dulce historia De todo grande amor No sé si es tristeza O si es felicidad Seguir esta vida De eterno esperar Chiquita de mi sueño No sabes que te quiero No sabes que te anhelo No sabes de mi amor No sabes de mi sueño No sabes que te anhelo No sabes que te 한� 실�이 No sabes que te heo No sé si es tristeza o si es felicidad Seguiré esta vida de eterno esperar Chiquita de mis sueños, no sabes que te quiero No sabes que te anhelo, no sabes de mi amor No sabes que te anhelo, no sabes que te quiero No sabes que te quiero